¡Eloquera, loquera, loquera! ¡Eloquera, loquera, loquera! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Bravo, bravo! ¡Imbre! ¡Se fue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Han vindo por el de un salón en la cámara? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es más bien? ¡Vamos, tú! ¡Fuck you! ¡Estoy bien, ya! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui yo! ¡Me fui yo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, cuidado arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso no es fácil! ¡Eso no es para muchachos! ¡Ay, ay, ay, ay!